Una ciudad bañada de historia por el deterioro de sus calles en el polígono central y otros barrios, trastorna el desenvolvimiento de ella. Bueno, eso es un descuido yo creo que de gobierno, porque mira, aquí hay una presentación cerca de este parque, y mira la zanja ahí. Que tiene que tomarlo en cuenta con el asfaltado, y tiene que recordarse que la cuaca es aquí abajo que está, la planta. Barrios como Cristo Rey y Salomón Jorge presentan el mayor descuido de sus calles. Cuando llueve los niños no pueden bajar a la escuela con el lodo y también con la polvarera. Aquí todo el mundo está con la gripe, pero lo estamos esperando porque ellos van a venir ahorita a buscar votos. Que vengan, que si aquí no hay aceras y contenes, tampoco van a venir a buscar votos porque le vamos a cerrar la calle y lo vamos a echar cuando vengan a pararse a las puertas de nosotros. Yo creo que los barrios y tanto la parte central es una falta de respeto de los que no han desgobernado, que tantos años, y no han podido arreglar esto. Esto se ve como todo un pueblo totalmente abandonado. El Estado Dominicano es que la ha dejado así. Las mejores calles de este pueblo de Montecristi han sido las barrios de Salomón Jorge y después que hicieron el acueducto, la han dejado toda desbaratada. Funcionarios locales han dicho que no habían asfaltado por los trabajos en el sistema cloacal, pero ya han pasado más de 18 meses de haber concluido. En Montecristi, Beli Molina, Noticias S.N.